Un ejemplo reciente fue el de una joven que sufrió un asalto la tarde de este miércoles mientras corría dentro de las instalaciones. Según los directivos de la ruta de autobuses en la avenida 25 de febrero, los antisociales aprovechan la falta de vigilancia policial, iluminación para cometer sus fechorías e dicen ocurren diariamente. Por qué no se puede andar de noche, en horas solitarias por qué no se puede andar. Porque aquí, bueno, ahí atracaron a una muchacha, no fue que pasaron dos motoristas ahí, y atracaron a una muchacha y fue de día. Ya a las seis de la tarde tenemos temor de salir de la casa por la inseguridad que hay en el sector, mayormente por la luz, mayormente también por los motoristas, andan dos motoristas con cascos, ya uno tiene que estar medio mocatero. Los ladrones me parece que acechan a los policías, según yo veo, porque según los comentarios de la gente por aquí, eso es que cada rato nos están atracando por aquí. En otro punto del parque, taxistas relataron que varios de sus compañeros han sido asaltados. Sí, esto siempre lo ha escudido, pero no es por falta de seguridad, usted sabe que los ladrones viven acechando. Bueno, aquí la seguridad es muy poca, porque a nivel de patrullaje se circula muy poco en la noche. Para evitar ser asaltadas, las integrantes del equipo de Balombano acuden acompañadas de vecinos, lo cual no ha evitado los intentos de los asaltantes. No venimos de tarde, no podemos venir por aquí, porque es una ola de atracos muy fuerte. Nosotros tenemos que irnos del otro lado para poder ir al comedor, que no queda lejos. Venía por esa misma trayectoria, entonces una de esas personas que suelen cruzar de este lado, la estuvo persiguiendo para quitarle su teléfono. En el entorno del parque se observan grandes cantidades de malezas por la falta de mantenimiento. Roberto Brito, Informativos, Tenientillas.